Muy bien señores, 8 y 5, hemos llegado a la tolerancia para que puedan ingresar todas las personas a nuestro webinar. Recuerden que siempre doy una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar las personas a la sala y siempre coloco mute para que puedan ingresar contra el cliente. Ok, entonces vuelvo a colocar el enlace donde van a descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo que sí pediría por favor a la alumna Rosario Pizango, que no es necesario que suba un archivo a este chat, este es exclusivamente para nuestro webinar. ¿Correcto? Rosario Pizango, por favor, no subir ningún archivo al chat, es exclusivamente para poder conversar y pasar el enlace del archivo a trabajar. ¿Correcto Rosario? Muy bien, es un solo archivo. Listo, entonces vamos a empezar nuestro webinar. Muy bien señores, entonces empezamos nuestro webinar. Muy buena noche con todos ustedes, bienvenidos a nuestro webinar de CAMETS, donde vamos a tratar uno de los temas del curso de Excel Empresarial. Voy a ver lo que es el manejo de herramientas para poder diagramar y planificar y realizar toma de decisiones. Vamos a utilizar dos diagramas, uno de Pareto y uno de Spire, donde vamos a permitir hacer un análisis de tal manera que esto nos va a ayudar a hacer una opción, hacer la toma de un procedimiento que va a ser realizado, se puede hacer un análisis correspondiente. ¿Correcto? Entonces, por favor, me pueden confirmar por el chat si es que se logra escuchar con claridad. Por favor, si pueden colocar ahí, todo ok, confirmado, se escucha bien, se escucha claro, como usted cree conveniente, para tener registrado que el audio no tiene ningún problema. Muy bien. Perfecto, entonces, como siempre, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor Microsoft, tengo la certificación MCT. Parte de mi especialidad es manejar todo lo que es la plataforma Microsoft, en la cual tengo algunas certificaciones internacionales como CP, MCCA y MCC. En todo lo que es plataforma on-premise y la nube correspondiente a Microsoft. Adicionalmente, tengo la certificación Scrum Foundation, para lo que son metodologías ágiles. Y además, tengo la certificación Master Office Specialist, que es la certificación más alta en ofimática para lo que es Microsoft. Adicionalmente, formo parte del equipo de la empresa T-Integra, que es un partner goal de Microsoft, que es una de los partners más importantes que tenemos en Lima, en la cual trabajamos proyectos para el Estado y para el sector privado, ¿correcto? Adicionalmente, me especializo en todo lo que es Business Intelligence, en el manejo de la herramienta, para poder realizar análisis. Y se trabaja, por ejemplo, en Excel, con herramientas que vienen dentro de la versión Professional Plus, como Power Pivot, Power Query, Power Map y Power View. Adicionalmente, también me especializo en todo lo que es Power BI, para el manejo de estos análisis. ¿Correcto? Muy bien. En el lado izquierdo, estoy colocando mi correo electrónico, donde me pueden escribir para realizar alguna consulta con respecto a las prácticas que tienen en clase, o también tienen mi cuenta de Twitter y mi cuenta de blog. ¿Correcto? Hay algunos de los alumnos que están asignados dentro de los grupos de chat de WhatsApp. Recuerden que cuando ustedes son asignados al grupo de WhatsApp, todas las consultas que necesiten, que yo les ayude, por favor, ángalo directamente en el grupo. No escribir directamente a mi número. ¿Correcto? Y de la misma manera, cualquier consulta tiene que ser por correo electrónico o por el chat, pero en el grupo. De la misma manera, no voy a conversar ni una llamada telefónica. Todo se tiene que registrar en el entorno chat de CAMEX. ¿Correcto? Importante para que no tenga ningún problema de hacer las consultas. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos descargado el archivo, vamos a abrirlo. Y vamos a ir a la primera hoja, donde vamos a trabajar con respecto a lo que es diagrama de Pareto. ¿Ok? Entonces, con respecto al diagrama de Pareto, el diagrama de Pareto es una herramienta, es un modo gráfico, que va a permitir poder tener un porcentaje, saber, reconocer, dentro del análisis de una información, saber cuáles son el porcentaje más crítico de ese escenario, que va a permitir poder definir cuál es la estrategia que nosotros debemos enfocarnos para poder solucionarlo, de tal manera que ese 20%, que en realidad equivale a un 80, por eso el diagrama de Pareto se le conoce como 80-20, en la cual nosotros podemos definir cuál es, digamos, el 20% de una incidencia, de un problema, que en realidad podría resolver el 80%, ¿Ok? De estos inconvenientes. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, en este gráfico, es un cuadro, donde vamos a hacer la evaluación, y vamos a llevarlo a un diagrama de Pareto, de tal manera que vamos a poder reconocer, detectar, ubicar, en este caso, los problemas más críticos que se ha obtenido, de tal manera que, resolviendo ese porcentaje, vamos a poder resolver un 80% del total de los problemas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿Ok? Lo que vamos a hacer, a ver, para la persona que recién ingresan, vuelvo a copiar en el chat el enlace, para que puedan descargar el archivo. ¿Correcto? La persona que recién ingresan, por favor, vayan descargando el archivo que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente escenario. Como recordarán, mis alumnos, que ya me conocen, han visto las grabaciones, y algunos alumnos que llevan cursos conmigo de forma presencial, recordarán que, una de las pautas que siempre, insisto, es que, primero, debemos analizar el escenario. Primero, debemos entender con claridad de qué se trata y qué es lo que vamos a trabajar. De esa manera, vamos a preparar el escenario y vamos a definir qué herramientas es la que se va a utilizar. ¿Correcto? Entonces, primero, vamos a entender qué es lo que pasa aquí, qué es lo que tiene, qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, nosotros, por ejemplo, una empresa, dentro de su organización, ha hecho una encuesta de satisfacción de un servicio que la empresa tiene internamente. ¿Ok? un servicio SLA. Recordarán que, un servicio SLA es un contrato de servicio que es de un área hacia un área interna o hacia un cliente. Para ver la satisfacción de este SLA, se ha hecho una encuesta interna y estos son los resultados. Con respecto a un problema 1 que se ha detectado, hay 7 frecuencias que se generan dentro de un semestre. Problema 2, 32 veces. ¿Por qué estamos colocando los nombres en general? Y tenemos estos números de incidencia que se repiten en un periodo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al ya recabar la información de esta encuesta, como siempre le digo, una vez que se recaba la información, lo más importante es hacer el análisis. Ese análisis de la información que a través de una encuesta, a través de ciertos levantamientos de información podemos obtener, es importantísimo porque esto nos puede ayudar a ver la situación actual y eso hacer tomas de decisiones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es preparar este cuadro para poder luego llevarlo a un gráfico de Pareto. Y este gráfico de Pareto me va a permitir hacer este análisis. Entonces, una vez que yo tengo este cuadro en la cual ven que tenemos la columna de problemas, que es un nombre general, las frecuencias que se generan esos problemas dentro de un periodo, el porcentaje que equivale a la totalidad de todos los problemas, que ahorita lo vamos a completar, y tener el acumulado en porcentajes. Entonces, para poder crear o llevar esa información a un gráfico Pareto, lo primero que debemos hacer es ordenar las frecuencias de incidencias de estos problemas de mayor a menor. Vuelvo a repetir, uno de los primeros pasos que debemos hacer para poder preparar el escenario para llevar este problema en un gráfico de Pareto, es ordenarle mayor a menor todas las frecuencias que se tienen en este cuadro. Entonces, para esto, vamos a dar un clic en cualquier celda de la columna frecuencia, vamos a ir a la pestaña datos, y en el lado derecho, vamos a dar un clic a nuestro botón de mayor a menor, que está en el grupo ordenar y filtrar. ¿Correcto? Le damos un clic y ya tenemos el orden de mayor a menor. Esto es importante porque de esa manera el gráfico cuando se cree, vamos a tener como puntos iniciales las frecuencias o los problemas con mayor porcentaje. Muy bien, una vez que ya tenemos la frecuencia ordenada, vamos a ir a la celda C17 y vamos a hacer la suma de todas las frecuencias. Yo voy a utilizar el autosuma, le voy a la pestaña de inicio y le damos un clic al botón de autosuma. Ya está. Seleccionado el rango de celda que tenemos en la columna frecuencia y le doy a aceptar. Muy bien, este es el total de las frecuencias que tenemos y ahora lo que vamos a hacer es sacar el porcentaje de esta frecuencia sobre la frecuencia total. ¿Correcto? Quiero saber cuánto es el porcentaje sobre el total de frecuencias. Entonces, vamos a realizar una operación simple. Vamos a colocar el símbolo igual en la celda D7. ¿Correcto? Colocamos el símbolo igual y vamos a seleccionar la celda C7 que es la frecuencia más alta que vamos a trabajar. Lo dividimos entre la frecuencia total. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tenemos el resultado nosotros necesitamos que ese resultado sea copiado a la celda que está en la parte inferior de tal manera que se complete los valores de las otras celdas de la columna D. Entonces, así como hemos realizado esta división yo le puedo dar Enter y copiarlos a las celdas que están en la parte inferior y se mostraría el resultado sin ningún problema o yo debería aplicar aquí algo más. Muy bien, la es. Fijar no existe, Miguel. Concepto de Excel no existe. Fijar Perfecto. Ahora sí. Rectificado absoluto. Muy bien. Entonces vamos a aplicar referencia absoluta a la celda C17. ¿Ok? Aplicamos referencia a la celda C17. Exactamente, Gladys. Roxana, muy bien. Huawei I62. Perfecto. ¿Correcto? Entonces aplicamos referencia absoluta a la celda C17. Recuerden, no existe fijar, congelar, F4, dólar, inmovilizar, que se queda ahí nomás. ¿Ok? Buenas noches, Huawei. No, Natalie. La pregunta sería, profesor, ¿cómo aplico referencia absoluta a la celda? Para aplicar referencia absoluta a la celda, Natalie, es presionar la tecla F4. la tecla F4, aplica referencia absoluta a la celda. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Esto lo menciono con la intención de que vayamos recordando y nos acostumbremos a utilizar los términos correctos. ¿Ya? Mi objetivo como partner de Microsoft, como especialista MCP y instructor Microsoft es siempre tratar de enseñar las buenas prácticas y tratar de utilizar los conceptos reales. ¿Ya? Ya o luego al final ustedes decidieran si lo utilizan o no, pero como parte de la capacitación y del entrenamiento correcto es enseñar los términos adecuados. Muy bien. Le damos Enter y eso lo aplicamos a las celda que están en la parte inferior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos los porcentajes correspondientes de cada frecuencia. Muy bien. Luego vamos a ir a la celda E7 donde vamos a hacer el acumulado. Entonces como esta frecuencia es la primera vamos a colocar su mismo porcentaje. Entonces en la celda E7 vamos a colocar el círculo igual y vamos a darle un clic a la celda D7. ¿Correcto? Como no hay un porcentaje anterior entonces vamos a tomar su mismo valor. 34 por 300. Perfecto. Muy bien. Entonces una vez que ya tenemos ese porcentaje vamos a ir al problema número 5 que es el que continúa en el porcentaje general. Y aquí vamos a sumar vamos a poner símbolo igual. Recuerden que el símbolo inicial de toda fórmula y función tiene que ser el símbolo igual. La sintaxis correcta de una fórmula o de una función es iniciar con el símbolo igual. ¿Correcto? Ojo no digo que no funcione con otro símbolo. Lo que menciono es la sintaxis correcta. ¿Ya? Entonces una vez que ya he colocado el símbolo igual vamos a seleccionar la celda E7 más la celda D8. Voy a darle un zoom para que puedan verlo. no solamente en la celda E7 he puesto símbolo igual y he seleccionado la celda D7 la celda que tiene el 34%. Muy bien. Una vez que ya tenemos le damos Enter y lo copiamos a la celda que está en la parte inferior. Correcto. Ya tenemos el acumulado al 100%. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro cuadro voy a darle un zoom para poder alejarme y tener todo el espacio posible para crear el gráfico. Ahora vamos a ver en el diagrama pareto 1 y en el diagrama pareto 2 que son las hojas dos formas de crear el diagrama pareto. Ahora en las versiones 2013 para arriba se tiene ya el diagrama pareto dentro de la lista de gráficos determinados. Antes había que crear un gráfico de columna y hacer un doble eje para graficar la segunda en la forma lineal. Entonces vamos a ver de las dos formas. Una con el gráfico de pareto ya predefinida que viene dentro del Excel y en la segunda hoja la siguiente ya lo vamos a hacer desde digamos un procedimiento tradicional una forma de forma manual. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar ¿Ok? Lo que vamos a hacer es seleccionar todos los valores de algunas columnas que tenemos ¿Ok? en nuestra tabla ¿Ok? ¿Cuáles son las columnas que vamos a utilizar para poder graficarnos? Vamos a seleccionar la columna problemas ¿Ok? Vean estamos seleccionando la columna problemas presionamos control y vamos a seleccionar ¿Ok? Y vamos a seleccionar algunas columnas adicionales que nos va a permitir poder crear ¿Ok? Que va a permitir crear nuestro gráfico entonces es problemas frecuencias control y la columna E ¿Vuelvo a repetir? Seleccionamos la columna B la columna C presionamos la tecla control y seleccionamos la columna E incluyendo el título desde la celda E6 hasta la celda E16 ¿Correcto? Todos tenemos ese rango de celdas seleccionados confirmen por favor por el chat Muy bien vamos a ir a la pestaña insertar y en la pestaña insertar en el lado derecho vamos a ver un grupo de gráficos que nos muestra nuestro Excel y dentro de ese gráfico por ejemplo vamos a encontrar la opción de voy a mejor pegar la cinta el diagrama este gráfico acá que se inserta el gráfico de cascada embudo cotizaciones superior y radial y aunque tenemos radial acá en lo que es de histograma vamos a ver un iconito como este ¿Correcto? o si es que no pueden visualizar de de esta manera los gráficos cuando ustedes inserta un gráfico van a ver que le sale como un panel como este ¿Ok? y van a ir al lado izquierdo ¿Ok? en la en la lista de categorías vamos a encontrar en la parte casi final el item de histograma y en histograma vamos a encontrar en el lado derecho dos opciones y vamos a ver el segundo que viene con una línea vamos a seleccionar este gráfico y ahí tenemos nuestro gráfico de pareto acá está el nombre lo indica gráfico de pareto entonces esta es una nueva característica es una característica agregada al Excel en la cual ya viene un template del gráfico de pareto para que podamos seleccionarlo porque antes se debía crear de forma manual entonces el Excel ya lo tiene para que se pueda trabajar ¿Correcto? entonces una vez que lo tenemos seleccionado le damos a aceptar y vamos a colocarlo yo lo voy a colocar acá debajo voy a meter un poquito el ancho para que los nombres estén colocados y ya vamos a hacer algunos cambios ¿Ok? entonces una vez que ya tenemos el gráfico lo primero que vamos a hacer es ponerle un título vamos a poner un título adecuado reporte reporte de problemas internos ¿Correcto? Muy bien luego vamos a seleccionar por ejemplo la primera columna de nuestro gráfico vean que si yo le doy un clic a la primera columna de nuestro gráfico va a seleccionar todas las columnas ¿Ok? que tenemos visualizando pero si le doy otro clic más a la primera a la que he dado inicialmente vamos a ver que es la única que tiene el color más fuerte significa que estoy seleccionando solamente dicha columna ¿Correcto? entonces lo vamos a seleccionar y vamos a ir a la pestaña formato y le vamos a colocar un color ¿Ok? un color verde ¿Ya? ahí está un color verde el segundo también le voy a colocar un color verde el tercero también un color verde ¿Ya está? y vamos a cambiarle los estilos de colores para que sea naranja inicialmente ¿Ya? primero vamos a colocar el estilo de de color naranja vamos al iconito de la brochita ingresamos a color y seleccionamos ese de acá que es el tercero paleta número 3 para que todos los para que todas las columnas sean de color naranja y nuevamente y nuevamente vamos a a ver bueno vamos a dejar el color y ahora vamos a colocar el color de la línea el contorno y le vamos a poner uno verde listo entonces aquí por ejemplo cuando utilizamos este cuando utilizamos el gráfico por defecto hay que tener un poquito de paciencia para poder seleccionar correctamente la columna vuelvo a seleccionar la primera columna y la voy a poner de color verde ¿Ya? vuelvo a colocar el contorno solamente ese de aquí y ese también color verde un poquito como para diferencial y la línea entonces vamos a ponerle de color rojo para que no guinda también acá guinda listo ya está muy bien entonces lo que hemos hecho inicialmente es colocarle el color de la paleta número 3 para que todas las columnas sean naranjas luego he personalizado las tres primeras columnas y a la línea de que tiene del gráfico lo he cambiado a color guinda muy bien entonces una vez que tenemos el gráfico aquí vamos a notar por ejemplo que de todo el 100% ¿Ok? que todo el 100% de los problemas que tenemos de un SLA interno ¿Ok? si nosotros logramos enfocarnos en el 20% de estos problemas lo que vamos a resolver es el 80% de todos los problemas generales ¿Ok? por eso que el diagrama de pareto se le conoce como 80-20 entonces si nosotros encontramos el 20% de los problemas más graves que es digamos el escenario la forma que estamos trabajando nosotros vamos a poder resolver el 80% de todos los problemas generales que tenemos en este gráfico de tal manera que vamos a poder ubicar y definir ¿Ok? las pautas para poder solucionar ¿Ok? la encuesta levantada ¿Ok? entonces ahí tenemos el diagrama de pareto entonces por ejemplo problema 4-5-9 si yo lo resuelvo que es el 20% estaría resolviendo un 80% de todos mis problemas generales ¿Listo? ¿Ok? entonces aquí por ejemplo también podríamos colocar la leyenda arriba ya está Perfecto Muy bien entonces ahí tenemos nuestro diagrama nuestro diagrama de pareto utilizando el template que nos da el Excel eso funciona correctamente pero vamos a hacerlo ahora en el diagrama de pareto 2 de otra manera ¿Correcto? entonces vamos a ir al diagrama de pareto 2 y aquí vamos a encontrar un ensanero similar pero ya un poquito con conceptos más reales ¿Qué es lo que tenemos? ya en una encuesta ya en una encuesta trabajada para usuarios externos por ejemplo IntegraSAC ha hecho un levantamiento de información a una empresa que brinda el servicio de soporte Microsoft y VMware en el primer semestre con la intención de ver la satisfacción de los usuarios sobre el servicio que se brinda a dichas empresas los problemas que se han utilizado para la encuesta por ejemplo demora en atender la solicitud de soporte el técnico de soporte no explica el detalle el problema pesado y la solución que va a dar al problema y así otros conceptos y hemos colocado un código para que en el gráfico no se llene de toda la información luego en la columna frecuencia de archivo ¿Ok? tenemos las incidencias o cuántas veces las personas han marcado qué es lo que le pasa entonces vamos a llevar esta información a un diagrama de pareto para revisar el 20% que nos va a obligar a resolverlo para poder solucionar el 80% equivalente entonces una vez que ya tenemos los conceptos ¿cuál era el primer paso que nosotros deberíamos tener ¿Ok? para crear nuestro gráfico de pareto ¿recuerdan? ¿cuál era el primer paso? ordenar perfecto entonces lo primero que debemos hacer es ordenar ¿Ok? es ordenar la información por la columna D entonces vamos a ordenar la columna D de mayor a menor muy bien tenemos acá problema 1 2 6 4 7 3 y 5 es el orden ¿Ok? que tenemos muy bien una vez que ya tenemos la frecuencia ordenada vamos a aplicar una suma en la columna D yo voy a utilizar mi autosuma ya está y luego debemos sacar el porcentaje en la columna F vamos a sacar el porcentaje de ese problema sobre el total general en la columna F vamos a sacar el porcentaje equivalente de ese problema sobre el total general entonces aquí vamos a colocar el símbolo igual vamos a seleccionar la celda de 9 entre el total general y aquí vamos a aplicar referencia absoluta ¿Ok? una vez que tenemos la referencia absoluta le damos Enter y lo copiamos hacia la parte inferior para tener los resultados muy bien una vez que tenemos los resultados lo que vamos a hacer es en el primer en la primera celda de la columna porcentaje acumulado copiar el porcentaje de la celda F9 que es el primer porcentaje equivalente al total ya en la segunda ya en la segunda celda lo que vamos a hacer es colocar el símbolo igual vamos a seleccionar la celda E9 que es la celda superior más la celda F10 ¿Correcto? voy a dar un zoom para que puedan ver la fórmula que estamos trabajando ya que ahí debemos aplicar el acumulado de porcentajes muy bien le damos ENTER y lo copiamos a la celda que está en la parte inferior y ya tenemos el total entonces una vez que ya tenemos el total vamos a trabajar en nuestro gráfico ¿Correcto? entonces para esto vamos a la celda la celda F9 Carolina ahí está Carolina para que puedas hacer la fórmula perfecto también tienes el acumulado muy bien y aplica referencia absoluta para copiar hacia la parte inferior ah el acumulado el acumulado solamente la celda F9 el acumulado la primera es el valor de la primera celda y luego el segundo ya es el acumulado anterior más el nuevo de la segunda incidencia perfecto muy bien entonces una vez que ya tenemos lo que vamos a hacer es seleccionar las tres columnas código de problema frecuencia de ocurrencia y porcentaje acumulado las tres columnas las vamos a sombrear ya las tres columnas las vamos a sombrear una vez que está sombreado las tres columnas vamos a realizar nuestro gráfico de pareto entonces recuerden en la primera hoja nosotros hicimos un gráfico de pareto utilizando un template del office pero ahora vamos a realizar un procedimiento que era el anterior que es de la misma manera pero para que lo tengan como una opción entonces vamos a ir a la pestaña inicio y vamos perdón insertar y vamos a graficar vamos a colocar un gráfico de columna ok vamos a crear un gráfico de columna columnas agrupadas columnas agrupadas ya columnas agrupadas entonces le vamos a dar un clic y ya tenemos nuestro gráfico como ven no se ve nada de un gráfico pareto porque esto todavía falta ok entonces voy a aumentar un poquito el ancho de nuestro gráfico ya está entonces ya tenemos el gráfico de columna insertado en nuestra hoja confirmen por favor ya tenemos el gráfico insertado muy bien Pilar Miguel Santos perfecto muy bien Jao Joel perfecto la vez muy bien Carolina tienes que ingresar seleccionar las tres columnas vas a la pestaña insertar y acá tienes el gráfico de columna en el gráfico de columna te va a salir el grupo en 2D y es el primer gráfico que es el gráfico acumulado muy bien entonces una vez que tenemos el gráfico vamos a empezar a trabajar entonces lo que vamos a hacer es seleccionar una de las columnas de color azul del gráfico de columna le dan un clic a una columna azul y le vamos a dar clic derecho a esa columna y vamos a seleccionar del menos que se visualiza el item cambiar tipo de gráfico de series correcto cambiar tipo de gráfico de series muy bien entonces vamos a seleccionar ese item y vamos a ver en el lado derecho que aparece nuestra ventanita entonces en la parte inferior de nuestra ventana que se está graficando vamos a ver el gráfico que estamos trabajando ahorita y nos está mostrando las dos series que tenemos pero esas dos series están trabajándose ok en la misma línea y ahora vamos a ver que en la última que es porcentaje acumulado vamos a indicarle que va a ser un segundo eje ok vamos a indicar que va a ser la columna o la información de porcentaje acumulado va a ser utilizado como un segundo eje una vez que hemos marcado como segundo eje vamos a entrar a la lista de gráficos y vamos a seleccionar un gráfico línea con marcadores ok línea con marcadores dentro de la categoría de líneas seleccionamos el gráfico línea con marcadores le damos un clic correcto y le damos aceptar muy bien ahora sí estamos viendo que nuestro nuestro valor de porcentaje acumulado ya lo tenemos en un eje secundario y ya lo tenemos en un gráfico lineal muy bien entonces ahora vamos a ir al título y vamos a colocar la siguiente información vamos a poner acá percepción de usuarios de soporte Microsoft y de VMware y de VMware ya está perfecto y vamos a hacer algunos cambios para que se vea bonito entonces antes de continuar por favor me confirman si ya tienen el gráfico hasta este punto muy bien listo entonces una vez que tenemos el gráfico hasta ese punto vamos a darle un clic a una de las columnas vean nuevamente le doy un clic a la columna azul le doy clic derecho y vamos a ir hacia la parte inferior y vamos a seleccionar dar formato a serie de datos correcto dar formato a serie de datos le doy clic y vamos a ver que se va a visualizar un panel en el lado derecho y en ese panel vamos a ver a ver nuevamente en ese panel vamos a ver que por ejemplo en la sección de columnas en opciones de serie vamos a ver un ahí llamado ancho de rango correcto ancho de rango y ese ancho de rango vamos a poner 25 ok y le damos en ahí está para que tengamos este ancho en cada gráfico de tal manera que se vea con esa estructura muy bien colocamos recuerden 25% en ancho de rango eh Roxana ¿hasta qué punto te has quedado? Roxana ¿hasta qué punto te has quedado? ¿hasta qué punto Roxana en una de las columnas de color azul le das clic derecho y debes ingresar a la opción que dice cambiar tipo de gráfico de series ok ingresaste ahí Roxana ya estás en esa ventana y ahora en la parte inferior en acumulado marcas segundo eje y selecciona línea con marcadores cambia esas dos opciones línea con marcadores y marca eje secundario muy bien le das a aceptar y ya tienes este gráfico perfecto muy bien una vez que ya tenemos vamos a seleccionar el eje que está en el lado derecho izquierdo ¿verdad? ven ese eje de acá van a darle un clic ok vamos a darle un clic a ese eje y en el lado derecho vamos a seleccionar ok lo que es opciones de eje vuelvo a repetir en el gráfico le damos un clic a este eje y luego en el panel de dar formato de eje que es este de acá en máximo vamos a cambiarle 100 muy bien para que tengamos ok ya este porcentaje igualmente para seleccionamos el otro eje vean que dice 120% 100 que es el eje que está del lado derecho y en su sesión de opción del eje máximo dice 1.2 vamos a ponerle 1.0 ya está para que tengamos a ver voy a cerrar mi chat aquí ok ya tenemos hasta este punto confirme por favor perfecto muy bien ahora en el eje de 100% ok vamos a ir al lado derecho y en mínimo vamos a ponerle un menos 0.4 ya para que podamos tener una nivelación de líneas correcto estamos seleccionando el eje de que está del lado derecho el que tiene los porcentajes y en la sesión de opción del eje le vamos a poner un menos 0.4 correcto tú no puedes tener si tú tienes Miguel el eje secundario también se utiliza es que es para poder diferenciar dos es para poder diferenciar dos dos valores ok uno tenemos lo que es la frecuencia y el otro porcentaje entonces al colocarlo como eje secundario lo que voy a hacer es tomar el porcentaje mostrar el gráfico con porcentaje más alto ok y para el gráfico pareto esto nos va a ayudar a detectar cuáles son el 20% de digamos de las incidencias que se están teniendo entonces como en el otro caso vamos a voy a seleccionar la línea y le voy a colocar los montos etiquete de datos arriba correcto ahí está etiquete de datos y lo colocamos encima es encima no es arriba es encima listo muy bien y voy a seleccionar la columna azul la primera columna azul le doy un clic y van a ver que se selecciona todas las columnas solamente voy a marcar uno y le voy a poner de color verde digámoslo graficándolo como el anterior listo y el reto lo voy a dejar en azul ok entonces ahí tenemos ya nuestro gráfico pareto que es el mismo de acá solo que por ejemplo yo puedo graficarlo un poquito mejor de tal manera que tenemos un mejor análisis de la información para colocar Carolina en dos puntos el eje izquierdo ves Carolina es seleccionado el eje izquierdo uno es seleccionar el eje izquierdo y luego en el lado derecho colocamos como máximo 100 ese es uno Carolina ese es uno la segunda selecciona el segundo eje y en máximo le pongo 1.0 y en mínimo menos 0.4 en mínimo también está menos 0.4 Carolina y 1.0 y como máximo ah los valores de porcentaje selecciono la línea me voy al símbolo más etiquete de datos y coloco la opción de encima etiquete de datos y encima muy bien listo entonces ahí tenemos nuestro diagrama de paleto ok vamos a pasar a la siguiente hoja ya nos quedan pocos minutos aquí vamos a graficar solamente uno el otro es similar ok pero vamos a graficar uno para terminar ese webinar el otro gráfico es similar vamos a analizar esta acá que es más interesante entonces otra forma de hacer un análisis por ejemplo es utilizando un gráfico spider un gráfico spider nos ayuda rápidamente entender algunos puntos iniciales unos puntos finales de tal manera que veamos un concepto general sobre varios valores que necesitamos analizar por ejemplo yo tengo digamos el centro donde elaboramos donde trabajamos hacen un estudio una encuesta inicial del estudiante cuando ingresa a la carrera cuando ingresa a la carrera ok se hace el análisis para ver cuál es su situación digamos utilizando unos conceptos como por ejemplo atención en clase actitud ejercicio participación trabajo en equipo y actividades eso es una evaluación inicial ya luego terminando la sesión o la carrera se hace una evaluación nuevamente y vemos la comparación de cómo ingresó y cómo está saliendo de otra manera si vemos que el alumno ha podido mejorar para algunos puntos ok que se analizaron al inicio de la carrera entonces yo necesito hacer un análisis del señor Kenia Aguirre Arnao ok donde tenemos su evaluación atención en clase actitud ejercicios participación trabajo en equipo y actividades entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a un gráfico Spyder y personalizarlo entonces le damos sombreamos toda la tabla ok para que no se genere acá una selección adicional por el concepto acá de Kenia Aguirre seleccionamos toda la tabla vamos a ir a la pesada insertar y vamos a encontrar el gráfico este iconito donde vamos a encontrar en la parte inferior el grupo radial y acá tenemos el gráfico Spyder Spyder o radial en español ok Spyder o radial entonces si alguna persona no tienen este tipo de vista ingresan a donde están todos los gráficos y en el lado izquierdo tenemos la sesión radial y acá tenemos radial con marcadores en caso de que no tengan de repente esa agrupación en la cinta ingresan a la sesión de gráficos en el lado izquierdo radial y en el lado derecho radial con marcadores le damos un clic al botón aceptar y ya tenemos nuestro gráfico por ejemplo vamos a ver aquí vamos a colocar el concepto vamos a borrar esto le doy un clic a la barra pongo el símbolo igual y selecciono la celda B5 para que la de la borrón vamos a poner el título de gráfico vamos a borrar aquí símbolo igual y selecciono la cárcel vamos a poner aquí evaluación evaluación del avión muy bien entonces ¿qué es lo que vemos aquí en esta gráfica? por ejemplo vemos bueno la leyenda el azul es cómo se evaluó al estudiante al inicio de la carrera y al final cómo fue su evaluación correspondiente entonces por ejemplo vemos en atención en clase vemos que inicialmente empezó con un 6% o una calificación 6 y ya al finalizar llegó a 8 con respecto a la actitud a la motivación del estudiante empezó con 5 y terminó en 7 en ejercicios trabajados en las clases empezó con 4 y terminó con 6 en la participación sobre la misma clase empezó con 5 y terminó con el porcentaje 8 igualmente equipo de trabajo atención al equipo y actividades entonces el gráfico radial lo que nos va a permitir es visualizar ¿ok? visualizar de una manera más simple utilizando el gráfico radial o de spider en el caso de inglés cómo ha sido el punto de comparación de un valor inicial con un punto valor final ¿ok? de esa manera nosotros podemos hacer un análisis mucho más más profundo sobre los valores que queremos hacer como comparación ¿ok? y el último gráfico es similar ya ustedes se los dejo para que lo puedan trabajar que son las ventas hacia empresas privadas o el estado ¿correcto? es solamente sombrear igualmente le aplicamos el gráfico de spider de de marcadores y también vamos a ver cuál es la comparación de las ventas ¿ok? a las empresas privadas con las empresas del estado para comparar por ejemplo los servicios que brinda una empresa y diferenciados en los sectores privados y sectores de estado por ejemplo aquí vemos que los proyectos de análisis de datos usando Power BI se mantienen el 50% del estado y el privado en el tema de Azure que es la plataforma de la nube para los servidores más se vende para empresas privadas que el estado en Microsoft P3.5 también una gran demanda para empresas privadas igual lo que es la plataforma de Microsoft y sistema de backup con Bing que es otro servicio que se integra por ejemplo para tiene un mayor este aceptación uso del servicio para las empresas privadas ¿correcto? entonces de esa manera ustedes pueden visualizar y hacer una comparación listo entonces acá vemos dos puntos importantes el gráfico de Pareto y trabajado de dos maneras diferentes igualmente el gráfico de Spyder o de Radial para hacer la comparación de un valor inicial con valor final ¿correcto? entonces recuerden que este webinar está siendo grabado ya luego el área de operaciones o su sectorista su gestora de cursos le puede brindarle el enlace para que nos pueda repasar recuerden que se entrega a las 24 horas ¿ok? una vez terminado el webinar entonces recuerden que cualquier consulta me puede inscribir a mi correo electrónico o a mi cuenta de Twitter y aquellos alumnos que están dentro del grupo de chat ¿ok? recuerden toda consulta tiene que hacerse dentro del grupo de chat no voy a responder a consultas privadas igualmente por teléfono ¿ok? Carolina eso lo tienes que conversar con tu asesora con la ejecutiva que que te ha brindado el servicio del curso ella te va a ayudar ¿ya? yo digamos no manejo esa 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 plataforma por eso si no encantado te hubiera agregado pero conversa con la persona que de tu tu vendedora para que te pueda brindar la ayuda correspondiente ¿ya? listo señores entonces muchas gracias gracias por participar en este webinar espero que les haya gustado nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora 8 de la noche ¿ok? traten de ser puntuales para que no pierdan este el 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 procedimiento que hemos visto a aquellas personas que quieran continuar hay otro webinar en un par de minutos también están invitados vamos a ver programación listo muy bien señores muchas gracias que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves hasta luego